No me lo puedo creer, chicos, es la maldita profesora Estamos en una situación bastante complicada porque me está llevando una profesora del instituto de ellos Y ellos ahora mismo estarán en clase online ¿Qué cojones qué es? Vale, chicos, me acabo de coger el teléfono, ¿sí? ¿Hola, buenas? Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Es el padre truqueo responsable de Ari y de Javi? Sí, soy yo, sí, 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 dime Me llamo del centro escolar porque realmente ha pasado algo estos días Y me gustaría inmediatamente asistir a su hogar o a su domicil Para hablar sobre el tema ¿Por qué no se puede quedar así? Y esto va a traer una sanción importante ¿Es posible que me pueda atender hoy? Me acabo de decir, ¿qué cojones? No, profesora, ¿quiere venir a mi casa porque una sanción? Oye, ¿sabes dónde está Harta? No, pero seguro que nos están girando, es un regazo Ya no, pero es que como no lo veo en ninguna parte ¿Cómo que una sanción? ¿De qué tipo de sanción estamos hablando? Pues esto lo haremos ahora cuando asista yo a su hogar Pero será una sanción importante Lo que ha ocurrido no va a quedar en vano Me lo entero y que a lo mejor suspendimos el examen, ¿por qué? Es que como se nos tiró el wifi, no sé quién o no sé cómo Vale, literalmente me acabo de desiniciar otra vez Que quiere asistir a la casa, ¿qué cojones? Eh, va, vale, sí Perfecto, me gustaría hablar con usted, sí Por cualquier tema que hayan hecho tanto ahí, tanto Javi Necesito que sea hoy urgentemente Hoy, 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 hoy O sea, ¿qué quiere venir ahora mismo? Pues vamos a enfrentarla, ¿qué cojones? Eh, vale, pues yo ahora mismo estoy libre De acuerdo, pues nos vemos allá Pues muchas gracias Hasta luego Vamos a hablar con ellos Pero antes quiere que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Para superar a nuestro nuevo rival Ya que hemos superado a Vinicius Jr. Vamos a superar a nuestro antiguo amigo O sea, a Fortnite Vamos a reventarlo Así que la mafia rusa Pum, 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 pum Y vamos a por Fortnite Porque nada, es imposible Y vive al máximo Poned luego en los comentarios Y el eslogan también Para que yo Pude un pedazo de corazón Eh, chicos Eh, una cosa Que juegones estáis haciendo en una clase Y estáis jugando un juego De literalmente coches De aparca de coches Javi, ¿esto qué es, tío? No, pues si están jugando No me interesa la clase Ya, pero A ver A ver, me da igual Que os interese O no os interese la clase Tío, tenéis que estar atendiendo a la clase A ver, la cosa Es que me da igual Yo os voy a preguntar Simplemente esto ¿Qué tal en las clases? Aparte de que estáis jugando Absolutamente todo el día ¿Qué tal en las clases? Bien O sea, que me estáis diciendo Que estáis aprobando Bla, 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 bla Bueno, es que El último examen Como se nos tiró el wifi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese examen? No acabamos el último test Y supuestamente ahora vamos a suspender ¿Qué? Bueno, nos anda la nota Y no hay un superdivo ¿Qué? ¿Por qué habéis suspendido? Porque se ha tirado el wifi Y compré un wifi mejor, ostras Porque el wifi se cayó ¿Qué hagas si se tira el wifi? ¿Y qué queréis que haga yo Si no estudiáis literalmente? Pues haber aprobado Ya, pero si el wifi se tira Por casualidad Haber aprobado Haber aprobado Porque es vuestra culpa Y lo sabéis ¿Cómo que es vuestra culpa? A ver, a ver, a ver Ya está, punto pelota Habéis suspendido Y habéis suspendido Así que a mí no me he hecho esta culpa Ya está, ya está, ya está Tajado Habéis suspendido Y punto pelota O sea, tenéis un cero Habéis un cero Y punto pelota Si habéis suspendido Ya está Decidlo, admitidlo Y punto pelota A ver, también Un amigo mío Que es hermano de Joan El de vuestra clase ¿Vale? Me ha dicho Que estáis liando La pardísima en clase Que le estáis Llegando los huevos Al chaval este Alguna vacilada Sí que le he metido Pero no aquí Todo el día Vacilándole A ver, Ari Pero tú no puedes controlar A Javi Por Dios Controla a tu novio Oye, escúchame Escúchame bien Voy a zanjar el tema Ari, me da igual Me da igual Porque tú no tienes Tanta autoridad Como yo Y punto pelota Javi, tú no le vaciles más Porque si tú empiezas A vacilar Después 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 el hermano Del chaval este Del Joan Empieza Pues a ponerme quejas a mí Así que Seguid con la clase Desmutearos Y yo quiero que apaguéis esto ¿Vale? Venga Chavales Atender a clase Porque es que Me cago en la leche Tío Chavales Esto ha sido una p***a locura 40.000 likes En este vídeo Y todos suscritos Para superar a Fortnite Poned en los comentarios Que es mejor La mafia rusa O Fortnite Así que Vamos a Vamos a superarlo Y que c***o Acabamos de llamar al timbre ¿Quién es? No me lo pudo creer No me lo pudo creer Chicos Es la maldita profesora Chicos Miradla Está ahí Mirad, mirad Mirad Esta justamente Sí Ahí está Vale Vamos a abrir Ya Tres Dos Uno Hola Buenos días Hola No le molesta que grabe ¿no? No Vale ¿Es usted el tutor Padre O responsable de los chicos? Sí, sí, sí Soy yo Sí, sí, sí Pues necesitamos en una conversación ¿Pero para qué? Pues porque Los chicos Últimamente La están liando Muy gorda en el colegio Pero exactamente Bueno, me dijeron lo de Joan Que bueno Que hay piques con Javi Pero nada más Sí, sí El día de la clase Y recientemente Ha habido un problema Bastante importante Que hemos de comentar Vale Pues coméntemelo aquí Eh Quizá preferiría comentarlo Con usted Y con los críos delante ¿Pasa aquí? ¿Posible? Sí, vale Claro Sí, pase, pase ¿Pasa pasar? Sí, sí, sí Por supuesto ¿Usted es la tutora, no? La tutora Y la profesora de matemáticas De los chicos Vale, 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 vale Perfecto Vale, pues vamos para arriba Justamente en la clase de matemáticas Es cuando Javi y Ari copiaron el examen ¡Joder, cómo se ha enterado! Vale, pues Nada, a ver si tenemos un momentito Para poder hablar Sí, a ver En teoría están ahí Pero lo que pasa es que están en clase Entonces no me gustaría interrumpirlos La verdad Pues entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Se quiere que hablemos primero juntos? ¿Se le explica un poco a usted primero? Y luego Sí, yo creo que mejor que lo hablemos usted y yo Y lo dejemos todo claro Vale, de acuerdo Vale, pues si quieres Nos podemos sentar justamente ahí Y podemos hablar Bueno Estoy bastante nervioso porque es mi primera reunión, la verdad Pues realmente, bueno No son temas que me agradan Pero bueno Es un momento de tomar nota Y hablar del asunto Porque se está yendo de las manos Y realmente estos chicos Es que antes eran unos chicos ejemplares en clase La verdad es que desde que se han hecho novios Suben vídeos de youtubers y demás Pues han hecho un cambio importante Porque estos chicos antes eran ejemplares en clase Pero también, ¿en qué sentido? Pues que no siguen la clase No escuchan, no atienden Y realmente O sea que realmente el problema es que ellos como que son Puedes decirlo los mejores Bueno, son los mejores, son líderes Ahora mismo pues son muy líderes Y están llevando la clase a sus bolsillos, a su manera Y no puede ser Yo soy la tutora Y la responsable de la clase de matemáticas Y no puede ser que ellos lleven la clase a su manera O sea que el problema que realmente tienes es que no O sea, ¿cómo que no hacen caso, no? No hacen caso, no hacen caso Pero sacan buenas notas Sacan buenas notas Pues no hacen caso Y la clase la tengo que decir yo, ¿no? Ellos, al final la suma de todo Y yo estoy dispuesta a suspenderles la materia si no tienen una buena actitud Este es Bueno, ¿cómo te llamabas? Maribel Yo sea, te ha encantado Igualmente Maribel, es que no tiene sentido que tú les suspendes la asignatura a unos niños Porque, bueno, no te dan la gran actitud O sea, para mí, vamos, es como si la quieren liar pardísima Y es que da igual Lo importante es que estén ahí y saquen la nota O sea, de la que se sienta la materia No, con todo el respeto Como responsable de ellos quieres Con todo el respeto Pero tienen que tener una buena actitud en clase Porque si no estos chicos Estos chicos, si no, tendrán que tener una buena actitud en casa Y venir solo a los exámenes Entonces, yo no tengo que soportar a estos chicos en clase Bueno, pues, entonces, no sé Tenemos que lidiar una buena relación Obviamente a los niños se portan bien, genial en casa Es que no la lidian, no hacen nada O sea, y tampoco yo creo que hagan nada del otro mundo en clase Porque si me vienen con esas pedazas de notas Pues yo digo, ala, bien Bueno, pues mira Si quieres, lo que puedo hacer yo Es que antes de que hables tú con los niños Voy a hablar yo con ellos Y voy a ver lo que está pasando, ¿vale? Se lo comento Y si quieren salir ellos a hablar contigo Porque sé que seguramente no quieran Pero les obligaré Vamos a ver lo que pasa De acuerdo Quédese ahí Y yo ahora mismo vengo De acuerdo Chavales, quiero que absolutamente todo el mundo O sea, alguna profesora en mi caso O sea, ¿qué les está pasando? ¿Sabéis quién ha venido? Egea ¿Quién Egea? Eh, no ¿Talegra? Ha venido vuestra tutora de clase Vamos, Maribel Maribel ¡Hola! ¿Qué salió en la actividad? ¿Por qué no la dejas entrar? ¿Qué salió en la actividad? Pero ¿cómo vais a ir ahora mismo? Si está ahí, va a hablar con vosotros Pero a ver, chavales Chavales Es vuestra tutora O sea, es que me ha contado unas cosas que yo literalmente os he defendido como he podido Pero es que es alucinante Que la estoy liando desde que sois pareja Desde que sois youtubers Que sois ahora mismo los reyes del instituto O sea, ¿qué se está pasando? Siempre da vergüenza Pero es que nos tiene, nos tiene... No tiene, no tiene, no tiene, no tiene Tío Pero aquí, ¿y qué cojones? Yo le dije una cosa mal y me puso un cero Una cosa mal Vale Pues es que... Si fallas en clase fallas en clase Sí, pero sí Tu obligación es traer buenas notas Tu obligación, vuestra obligación a escuchar nosotros Es traer buenas notas a esta habitación Vale, vale, vale Y si vosotros no lo decidís, que hagáis que haga, tío Punto pelota Os lo digo muy en serio Os lo digo muy en serio Está ahora mismo Maribel Y quiere pasar a hablar con vosotros No, no, no Ari, ven, Ari, ven Ven, mira, si os vais, os vais a la casa Pero vamos, volando Así que punto pelota Va a hablar Maribel Guste o no os guste, ¿vale? Y ser educados Y ser educados con ella, ¿vale? Entendido Sentaros y tener educación, ¿vale? Me estáis haciendo que tal Mal delante de un colegio entero Que estamos tontos Ya está Y quiero serenidad Quiero que estéis todo el rato Pendientes Y sin hacer ninguna tontería, ¿vale? Vale Mútil Sí Eh, sí Maribel Ya, ya puedes pasar ¿Puedo pasar? Sí, sí, sí Están ahí ya Ya están en el descanso de las clases online Ahora mismo Y ya ¿Vienen los chicos para acá? No, no, no ¿O voy yo? Ves tú mejor, ves tú Sí, sí, sí De acuerdo ¿Están aquí? Sí, sí, están ahí Pasa, tú pasa Hola chicos Ya está, ya está Ya está Punta pelota, ¿vale? Quietos ¿Qué vamos a hablar, no? ¿Qué vamos a hablar? Ya está Eh, eh Los dos Los dos Lo estoy diciendo muy en serio Ante todo el respeto Que me estáis haciendo quedar mal Adelante de la profesora A ver, he venido a hablar Con el responsable vuestro Porque no puede ser Esta actitud en clase Sí, así que Este descontrol que tenéis De hacerle a la clase Lo que vosotros queréis No puede ser Oye Entonces, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? Ahora que está vuestro responsable Responder Responder delante mío Me decís Y dar a un niño Que me está todo Me vacila un día Y yo le vacilo No, no es yo Que esté todo el día Chinchándole Pero no atendéis a mis A cuando manifiesto Que la clase Tiene que estar en silencio Si no me interesa Lo que está diciendo Javi, Javi, ya ¿Cómo que no interesa Lo que estoy diciendo? Si ya lo sé Si a lo mejor He estado prohibiendo Multiplicar Y yo ya sé Pues no voy a prestar atención Si ya lo sé O que me salgo Un ejercicio mal Y me pongo asustero Por toda la cara ¿Sabes? Yo, pero vosotros Sabéis que ella tiene razón Y vosotros los dos lo sabéis Porque muchas veces He visto Que tenéis Class Online aquí Y juegos ahí Os he dicho 54 veces Que subimos vídeos a YouTube Pero que no somos Nada diferentes A las otras personas Así que nada de Ay, mira, mira Yo tengo esto Y tú no tienes esto Yo lo estoy presumiendo Ari Si lo dice una profesora Es que lo estás haciendo Bueno, vale Tienes la idea ¿Vale? ¿Vale? ¿Doc? Mira, escuchar una cosa Que salga harta Por favor, puede salir ¿Ah, que yo tengo que salir? Sí, sí, sí Si puede salir Tengo que hablar personalmente Con ellos Como última conversación Vale, vale, yo ¿Puede, por favor? Yo salgo Pero, bueno Ahí está la cosa Obviamente Me voy a quedar aquí Espiando Como un gran espía rosa Bueno, chicos Os quiero comentar una cosita A ver que no está harta ¿Vale? Sabéis que yo No quiero nada malo para vosotros Nada malo Hermano, yo malo Sé que si es buenos estudiantes Que salga de mi mamá Pero no quiero nada malo Lo único que quiero Es el cambio de la actitud Javi Javi, por favor Atiéndeme No hagas como clase Que me quitas la mirada Por favor, atenderme Chicos, no quiero nada malo para vosotros Por favor Lo único Os voy a decir una cosa Y no... Ahora mismo ¿Ves? Mira Se acabó Tienes una sanción Los dos establecidas ya ¿Sabéis cuál es la sanción? ¿Sabéis cuál es la sanción? ¿Qué cojones está pasando? Tú no bailarás en el baile final ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú no vas a jugar en el partido? ¿Qué? 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 No jugarás en el partido No, Maribel, por favor Otra cosa Para mí otra cosa Pero fútbol no, tío No, nires, nires No, 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 no Ita es la sanción No No Os he estado avisando chicos Todo el curso Os he estado avisando todo el curso Por favor, Maribel Chicos, me tengo que marchar porque llevo mucho tiempo aquí y me tengo que marchar y tengo que marchar y se va y están destrozadísimos, están destrozadísimos, chicos, están súper tristos. ¿Qué os ha gustado que se ha estado avisando tanto tiempo durante el curso? ¿Os ha costado que vuestra ilusión se caiga abajo? A tomar por los hijos. A tomar por los hijos. ¿Qué te va a ir? ¿Y se va? ¿Y se va? ¿Qué? ¡Asco, tío! El fútbol no, tío. El fútbol no. Ari. Tu, Ari, no pasa nada, tío. No, bro, déjame. Báilalo igualmente, si no. Déjame. Que me dejes. Es que, chavales, es que sois tontos. Es que sois tontos. No tenéis otra p***a palabra, tío. ¿Te callas? Que sois tontos, tío. Atender en clase y punto. Que sigo haciendo, pero que esta profe tienes. No, no, ni profe ni profa. Me tiene manía. ¡A punto! ¡Que me tiene manía! Vale, que no pasa nada, ¿vale? No, no. De igual, Ari. No pasa nada. Sí, sí pasa. Ya, ya entiendo que tú tenías muchas ganas de bailar en el baile de fin de curso, pero es que si no hacéis las cosas bien... Mira, esto es muy fácil. Hablaré con la profe. No, no, tú te lo has buscado. Esto lo has hecho tú. No, no, yo no he hecho nada. Hablaré con la... Sí, alguien ha tirado el wifi. Todo esto no comenzaría sin el wifi. Y encima yo... Hablaré con la... Punto, 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 punto. Hablaré con la profe y que os dé otra oportunidad. Pero los dos... No, no, no. Sí, no, no. Los dos me tenéis que prometer. Los dos me tenéis que prometer que vais a estar centrado y que vais a dejar de hacer tonterías, ¿vale? Vale, pero es que los tienes valido. Javi, ¿me lo prometes o no? Yo te lo prometo, pero es que no te va a... No nos va a dar otra oportunidad porque nos tienes... Ari, va. ¿Me lo prometes o no? Literalmente. Ari, va. Vale, pues dame el dedo. Si no, no me lo prometes. Vamos, Ari. Pues ya está, ¿vale? Muy sencillo. Tú le vas a coger manía tú también. Me da igual que le coja manía yo. Mafia rusa, creo que voy a acabar el vídeo. Por aquí voy a hablar con la profesora. Puebla de cámaras porque creo que se va a liar muchísimo. Así que todo el mundo... Suscritos al canal para de supera forma. Y ahora sí que sí, yo viviré al máximo.